Mientras avanzamos hacia una cierta normalidad, condicionada siempre, tenemos que advertir varias cosas. Una, es un momento casi, yo diría de transición, de transición y también de impasa, aunque sea contradictorio. ¿Por qué? Porque tenemos la sensación de que poco a poco nos vamos liberando, nos vamos dejando atrás la pandemia cuando ésta todavía sigue presente, por lo menos los contagios. Tenemos la sensación de que nos liberamos para volver a recuperar una cierta normalidad, insisto, aunque siempre condicionada, pero no podemos olvidar que tenemos todavía el bicho aquí, muy presente. Les digo esto porque hemos visto como en China, por ejemplo, en Pekín, ha habido rebrotes muy preocupantes e inquietantes, que han obligado a cerrar, por ejemplo, las escuelas y a tomar medidas otra vez severas. En España, por ejemplo, en las últimas horas, pues hemos visto que ha habido 76 nuevos contagios, bastantes de ellos en Madrid y también en Cataluña. Anotamos 25 personas fallecidas en la última semana, por supuesto, como siempre, no nos explicamos y no entendemos por qué el Gobierno y el Ministerio de Sanidad se niega a incluir estas últimas víctimas mortales en la estadística oficial sobre las muertes por coronavirus. No sabemos por qué no actualiza esas cifras. Es algo realmente sorprendente. ¿A qué está jugando el Gobierno? Ocultando las personas que, desgraciadamente, siguen muriendo a cuenta del virus, aunque ahora sean, pues eso, muy pocas, felizmente. Pero son personas, personas que tienen una vida detrás y que nos están dejando por culpa de este malvito virus. Bueno, dicho esto, no podemos bajar la guardia. Somos responsables todos, en la medida de lo posible, de guardar las distancias, mantener, en fin, el protocolo de seguridad que nos han establecido, lavarnos las manos, por supuesto, no tocarnos la cara, en la cara, bueno, más que la cara, pues en la nariz, en la boca, los ojos, etcétera, etcétera, si previamente no nos hemos lavado, llevar mascarillas, sobre todo si estamos en sitios cerrados, y luego, pues, ser prudentes a la hora de reunirnos con los demás, con amigos, familiares, etcétera, etcétera. Con todo ello queremos decir, y debemos insistir, en que esto no está ganado, ni mucho menos, ni ganado ni vencido, y por tanto debemos seguir siendo bastante prudentes. Hay, sin embargo, una esperanza en estas últimas horas, una noticia muy esperanzadora. Se llama dexametasona, dexametasona, así de claro. Es el nombre de una medicina barata, que está al alcance de todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, es todo el planeta, y que parece, se ha comprobado, según se ha investigado en Inglaterra, que es muy eficaz para combatir el virus, sobre todo en las personas que presentan graves problemas respiratorios. Se podrían haber salvado muchas vidas si este medicamento se hubiera utilizado en todo el mundo desde el primer momento de la pandemia. Bueno, ya sabemos que, por lo menos, se están buscando remedios eficaces para combatir el bicho, y que, por lo menos, aquellas personas que se contagian y que llegan a entrar en situación más crítica por problemas, insisto, respiratorios, parece que es la dexametasona, podría ser eficaz para evitar perder la vida. Ojalá que esa sea la línea de investigación que todavía prospere mucho y que nos lleve, por lo menos, al medicamento, a la medicina, a los fármacos eficaces para combatir el virus, en la medida en que tendremos que seguir conviviendo con él. Dicho esto, pues hombre, hay que hablar también de la parte económica, de todo esto, la crisis económica, que la tenemos muy presente, muy viva. Estamos asistiendo, por cierto, a bastantes conclusiones y, sobre todo, diagnósticos de empresarios, los empresarios del IBEX 35 aquí en España, y todos coinciden fundamentalmente en un par de cosas. Que, en estos momentos, el gobierno tiene que ser muy sensible a las peticiones y demandas que están haciendo aquellos que creen empleo, en el sentido de no incrementar más los impuestos, no aumentar la presión fiscal y, sobre todo, no introducir rigideces en el mercado para que no se, en fin, aumenten las cifras de parados, sino que siga la reforma laboral en marcha, como está, e incluso que sea incluso más flexible la forma de contratar, para evitar que el número de parados se incremente de una forma inquietante y, sobre todo, letal para la vida económica de España y también para la vida social. Así que en ello estamos. A ver qué pasa. En este tiempo, insisto, de transición o de impas, aunque parezca contradictorio, como les digo, a ver hacia dónde vamos y hacia dónde avanzamos. Si hacia un camino mucho más positivo y más esperanzador, o tenemos que, en fin, frenarnos y otra vez volver a preocuparnos.